Yo me levanto con poder El reino se hace más fuerte Puedo ver que aunque venga oposición Yo soy más que un vencedor Porque en mi lucha no es contra carne Sino contra principales potestades Por tanto la armadura de Dios tomaré Si viene contra mí No me preocupo, firme, tengo que seguir La victoria me ha dado Dios Retengo mi llamada Nunca me declaro que soy yo derrotado Todo es imposible Retengo mi llamada Cuando me declaro derrotada Todo es imposible Yo voy a regalarle su amor Si me encadené podré conocer su voluntad Y él es poderoso para hacer más de lo que pueda querer Sigo firme porque en Dios tengo poder Me levanto con fe Pues jugador Mayor es el que me llamó El reino se hace más fuerte Puedo ver que aunque venga oposición Yo soy más que un vencedor Porque en mi lucha no es contra carne Sino contra principales potestades Por tanto la armadura de Dios tomaré Para decir que no Aunque si vienen contra mí No me preocupo, firme, tengo que seguir La victoria me ha dado Jesús Retengo mi llamada No me declaro derrotada Todo es posible Todo es posible para aquel que cree Retengo mi llamada No me declaro derrotada Todo es posible Si Por eso yo me levanto Todavía no he acabado El dulce es mío Jesús Cristo me lo ha dado Al justificar en la cruz del calvario Todos mis pecados Saltamos las carreras Mirando para adelante Este plato es Jesús Cristo Ya no hay que me pare Si de que no soy con él Caminando asegurito Cuando sigas te estaré Y basta de que tú puedes Mayor es el que te llamo El reino si hace más fuerte Puedo ver Y aunque venga oposición Yo soy más que un vencedor Porque en mi lucha No es contra carne Sino contra principales potestades Por tanto la armadura de Dios Yo debo tomar Yo debo tomar Yo debo tomar Sin tiempo en contra a mí Segura y en paz estaré Porque tengo victoria en el Señor Sí No me declaro derrotada Todo es posible Todo es posible para Dios No me declaro derrotada No me declaro de Dios Sí, sí Porque mi lucha No es contra carne Sino contra principales potestades Por tanto la armadura de Dios Yo puedo tomar Yo puedo tomar Yo puedo tomar Viviendo en contra a mí Yo no me preocupo Tengo paz en el Señor Amor Oh, sí Oh, sí Oh, sí Hey, 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 hey Oh, oh, oh Oh, no, oh, ooh Oh, no, oh, oh, oh stairs Gracias por ver el video.